Esta es la vida que aprendimos en la calle Esta es la urbe donde nadie quiere a nadie, ven Donde razonan mucho más los animales Quizás se pierden bajo fuego de metales Esta es la vida que aprendimos en la calle Esta es la urbe donde nadie quiere a nadie, ven Donde razonan mucho más los animales En esta Babilonia de guerra y sangre Mira, escucha el rap de este plebeyo Que se creó entre las echapas tierras Aquel que gasta por el barrio, no por dinero Ocha por eso basta, pierde tu esencia Para ganar más audiencia, pero recuerda No es escribir por escribir, es dejar tu corazón en cada lenta Aportarles a la cultura, ves mi meta En mi revolución, en mi frontera No se recuerda, que todo pacto tiene consecuencias Utiliza la sabiencia, despierta y no te cuenta Que voy una vez en el barrio, me saquen y ni vamos a pensar otra vez Tantas fuertes, limpieza social, acabando con mi gente Y las en la hueca que la cosa está caliente Adolescentes picados a valientes Niños jugando bajosas de grandes Mientras que la iglesia empiece el gusto Un saludo maldipudo a aquellos manas que se fueron Pero se rebuena segundos tras segundo Aquellos diez en Oscar comen los balones de una celda fría Un saludo caluroso, se teniendo con buena energía Niños en la calle sin temor de Dios Atrapados como delincuentes en una prisión Sea pa' bien, 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 sea pa' mal, mal, mal Tratando de escapar de la violencia de su hogar Entre lágrimas, dolor, sufrimiento y amargura Su madre enferma de cáncer a los golpes Se acostumbra a un padrastro que maltrata y trata como una basura Otra alma que se pierde en el cruce En la penumbra, más que abrigo grito Se escuchan gritando auxilio Tratados como animales, olvidando que son niños Les diferencia cruel La niña de tres de ellas madre Y el que la embarazó es el que dice ser su padre Si duermen bajo el puente o sobreviven en la calle Esto es dedicado a los reales de reales Porque el tiempo de ser padres se nos pasa breve Y los chamacos se pierden el sitio Como la L dedicado A la niña es perdida que se fue En medio de la noche del barrio Santa Fe En quien calles me creen forever Just a life Es el niño de su rubio con el animal Esa es la vida con cada prosa Me doy cuenta que la vida no es color de rosa El frío metal de las esposas Me enseñó que cada decisión puede ser dolorosa Que cada mala acción puede tornarse peligrosa Que la muerte estará siempre esperando ansiosa Para darse un baño de sangre y declararse victoriosa Por eso clamo al único que a mí me ayuda Para que no se pierdan más inocentes Convertidos en delincuentes Por culpa del mal manejo del presidente Almas con ira en el barrio por hambre muestran sus dientes Y asalten mientes indecente Y venden su moral por unos cuantos viventes Niños sin mente robando billones Les quitaron las ilusiones, ahora ellos quitan posesiones Son consecuencias de la vida que se aprende Me dijes donde naces pero si donde envejeces La vida de Dios ve lo que sucede acá Más de uno no es culpable de nacer en este lugar Hace mucho tiempo Yo me preguntaba por qué si en el infierno Arden llamas y almas se consumen tres cenizas Luego se vuelven los dientes de llanto Se tiñe la brisa Lágrimas con olor a ceniza La muerte no avisa Esta es la más próxima realidad que nos circundan Donde el crimen, la crueldad y la maldad abundan En pocos años el fascismo convirtió mi continente en una jungla Vivimos en penumbra, la luz no nos alumbra Al odio y al rencor el corazón no se acostumbra No esperes que la vida sea justa La paciencia es la virtud que no se apresura Vamos guerreros a pulir sus armaduras Porque la calle es dura El odio mata, el amor resucita Real y pobre naciendo de las cenizas Sigue al que cree, no al que niega Que la fe nunca tropieza Aun siendo ciega Que es preciso tener en la existencia Fuerza en el alma Y paz en la conciencia Libéranos de todo mal Y salva nuestras almas Y la vara que se dispara No son de salva El corazón no se desarma He chizas que se ensamblan Por ende muchos de mis panas Muertos o en cana Pediré perdón a Dios por algunos de mis pecados Estoy malicia indígena Rapiando pa'l estado Rap latinoamericano Corazones de piedra Ríos como el mismo hielo No puedo ocultar la realidad que se vive en los guetos Donde se matan a diario Por un sustento Niños no se ven contentos Se ven sedientos Lloran hambrientos En la jaugía que se mesa en este cuento En esta jungla de concreto Esta es la vida y lo que hemos aprendido Es el camino y yo mismo el elegido Guerreros con precisión En la redención Hijos de Babilón Con camino a Zion Y siempre fortalecidos Por la misma legión De Warrior Fam Haciendo Real Hardcore Haciendo Real Hardcore Oh no All strip Representa Red Duty Oh no All strip Representa Red Duty Esta es la vida que aprendimos en la calle Esta es la urbe donde nadie quiere a nadie No te razonan mucho más los animales Quizás se pierden bajo fuego de metales Esta es la vida que aprendimos en la calle Esta es la urbe donde nadie quiere a nadie No te razonan mucho más los animales En esta Babilonia de guerra y sangre De guerra y sangre De guerra y sangre ¡Suscríbete al canal!